El más reciente gesto político de Meghan M.A.R.K.L.E. ha sido analizado por un experto en lenguaje corporal quien ha asegurado que la duquesa se presenta como una futura primera dama. Esto ocurrió después de que Meghan y Harry compartieron un beso en el escenario en la ceremonia de apertura de los juegos Invictus. La experta en lenguaje corporal Judy James comparó a Meghan Markle con una primera dama y dijo que así es exactamente como se habrían comportado los Obama. Ella le dijo a Express.co.uk, no fue una actuación majestuosa, pero fue 100% una actuación política estadounidense, así sería exactamente como se habrían. Trump fue muy parecido a una primera dama o una futura primera dama presentando a su maravilloso esposo. Todo sobre el entusiasmo por él y la acumulación y el beso en el escenario y él hace el discurso. Quiero decir que Melania incluso hizo eso con Trump, aunque probablemente no se besaron, pero ese tipo de cosas, su historia, su lenguaje corporal definitivamente sería político estadounidense. Meghan presentó al príncipe Harry en la ceremonia diciendo que no podía amarlo ni respetarlo. La pareja compartió un beso cuando Meghan le pasó el micrófono a su esposo. Hablando sobre la aparición del duque y la duquesa de Sussex en los juegos, la señora James afirmó que la pareja parecía estar al tanto de las cámaras sobre ellos. Ella dijo, estamos viendo en fotografías de cerca como Harry y Meghan, besándose en el escenario. Había una escena en la que Harry estaba abrazado a dos niños pequeños. Dándoles una gran charla de ánimo sobre cómo iba a salvar el mundo como un super heroe. Tenemos que recordar que muy cerca de ellos mientras hacían eso había una cámara, no solo cámaras, sino las cámaras de Netflix. Ella agregó, quizás hay una conciencia de que eso está sucediendo al mismo tiempo. Anteriormente se especuló que Meghan Markle podría considerar postularse para un cargo en los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!